Hola dude, espero que seas bienvenido, fíjate que escuché que quieres ser un titán o probablemente ya seas uno y quieres conocer a fondo tu clase favorita Bueno, aquí vamos a ver los atributos de todas las subclases, sus habilidades, sus supers, los excepcionales que más te van a ayudar y uno que otro secretillo que te va a servir si vas a empezar en Destiny o si llevas algún tiempo jugando y quieres empezar con otra clase Así que, hagamos esto dudes Los titanes no son sencillos de usar, mas no son complicados, tienen habilidades que debes conocer muy bien para usarlas correctamente y hay otras que aunque no sepas que existen vas a estar activando a cada golpe que das Lo que diferencia a los titanes de las demás clases es que tienen una resistencia considerable puedes resistir daño que las demás clases no pueden soportar además de ser especialmente bueno en combates directos y cercanos contra guardianes y enemigos de la luz Digamos que tú tienes el rol de tanque, resistes el daño y abres camino para que tus aliados puedan atacar Su salto no es del todo convencional pero es muy único, es como un pequeño propulsor que te da un impulso inicial te puedes mover rápido pero tardarás algún tiempo en dominar el movimiento Tu habilidad de clase es la barricada, una barrera que creas de la nada y bloquea el daño hecho por los enemigos Físicamente puede ser atravesada pero eso inflige un daño mortal a quienes se atreven a hacerlo Hay dos tipos de barricadas, una grande y una pequeña La pequeña sirve para tener intervalos de ataque detrás de la barricada además de que aumenta la velocidad de recarga de las armas La grande solo está más grande ¿verdad? Tiene tres subclases Asaltante que es de arco y se convierte en una especie de Hulk que destroza todo a su paso La subclase solar que se llama quiebrasoles e invoca martillos hechos de fuego que aniquilan a los enemigos que han sido golpeados con ellos Y el sentinela que es la subclase de vacío, te transforma en el capitán américa y crea un escudo de vacío que bloquea todo el daño que recibes Además de que lo puedes aventar a los enemigos para partirles el pito La subclase con la que te sugiero empezar es el asaltante Tiene tres tipos de granadas La granada cegadora, ¿adivina qué hace? Exactamente, nada, nada te creas Cega a los enemigos durante poco tiempo Si bien no les hace mucho daño que digamos El hecho de que los deje sin vista por un instante los convierte en presas fáciles También tenemos la granada de pulsos La cual hace daño continuo a los enemigos que estén cerca del área de daño Y la granada relámpago Que se puede pegar a las superficies y emite un relámpago letal a un rango verdaderamente considerable Como todas las subclases se divide en tres árboles de habilidades El código del terremoto, el código de la mole y el código del misil Comenzamos con el código del terremoto Su golpe cuerpo a cuerpo se llama golpe sísmico Imagínate que vas corriendo, agarras vuelito y haces una carga con el hombro que derrota enemigos instantáneamente Esta habilidad es muy buena en PvP porque puedes derrotar enemigos muy muy rápido Prácticamente sin esforzarte a la verge La siguiente habilidad se llama réplicas Que te recarga tu granada cada vez que haces daño con tu golpe sísmico Otra ventaja de la subclase se llama magnitud Con ella tienes la capacidad de tener una granada extra Entonces todas estas ventajas trabajan en conjunto Para hacerte una letal máquina de puñetazos y granadas Y aún no llegamos a la mejor parte Su super se llama puños del caos Y prácticamente te conviertes en una mezcla de Hulk con Ralph el demoledor Que destroza todo lo que tiene enfrente Además puedes utilizar tu carga con el hombro durante toda la activación del super Ahora el código más cochinote del titán para el crisol El código de la mole Su habilidad cuerpo a cuerpo se llama ataque frontal Cuando haces daño con melee se recarga tu arma Aumenta su estabilidad y aumenta su daño También tiene una ventaja llamada inversión Que permite que cada vez que hagas una baja cuerpo a cuerpo Tu salud se empiece a regenerar Si crees que ya no le puede ir peor a su enemigo Es porque no sabes la siguiente ventaja Su nombre es fuera de combate Y permite que cuando hagas daño crítico O que hayas roto sus escudos Aumente el alcance y daño de tu ataque cuerpo a cuerpo Todo esto puede ser aplicado mientras estás en el super Pues técnicamente la carga con el hombro que tienes cuando estás en super es melee Entonces puedes obtener curación en medio de tu super Pero eso no es todo Aún tenemos la ventaja que lo hace una reverenda mentada de madre Su nombre es pisoteo Con ella aumenta la duración de tu super al hacer una baja con él ¿A quién no le gustaría una clase infinita que se cure cuando mata, verdad? El árbol de habilidades que llegó para el asaltante En los renegados se llama el código del misil Para empezar tenemos su ataque cuerpo a cuerpo Que se llama azote balístico Con él puedes hacer un mini puños del caos Que puede ayudarte a hacer ataque sorpresa También tenemos conversión de impacto Que nos otorga energía de super cada vez que hacemos bajas con azote balístico Anulación de inercia es una ventaja que recarga tu arma Si te deslizas para recoger munición del suelo Además de que aumenta el daño de la misma Para terminar tenemos el super Se llama choque de truenos Y es completamente diferente a los otros supers Cuando activas choque de truenos Te conviertes en un super misil lanzado a una velocidad increíble por los aires Y después chocas de manera violentamente excesiva sobre la superficie que quieras Aniquilando cualquier madre que haya estado a su paso Con el equipamiento correcto puede ser muy bueno tanto en el crisol como en PVE La armadura excepcional que te recomiendo para esta subclase se llama fortaleza craneal infranqueable Este casco te permite golpear a diestra y siniestra todo lo que se mueva Porque cada que hagas una baja con tu habilidad cuerpo a cuerpo Esta se regenera automáticamente Además de que comienza con tu regeneración de salud Entonces ya sea que estás haciendo carga con el hombro Golpeando como simio o volando como misil Tendrás tu salud y otra oportunidad Ahora tenemos la subclase solar Este tan se llama quiebrasoles Como todas las subclases tiene tres granadas La granada incendiaria que es una explosión en un área de efecto que deja a los enemigos quemándose continuamente La granada de fusión que es un regalito que se les queda pegado a los enemigos y luego explota Y la granada termita que es mi granada favorita del titán Que lanza una línea de fuego hacia adelante y hace muchísimo daño Su primer árbol de habilidades se llama código del forjado con fuego Su ataque cuerpo a cuerpo es golpe de martillo Es un golpe adivina con qué Exactamente con el hombro Que debilita a tus enemigos permitiéndote hacerles más daño Ahora tenemos una ventaja pasiva que se llama metal templado Con ella tu movimiento y velocidad de recarga son mejorados Y tiene un temporizador Se activa cada vez que haces una baja con una habilidad solar Y se puede apilar hasta tres veces Cada vez que apilas una se reinicia el temporizador Otro perk que podemos tener es pira explosiva Esto hace que los enemigos que fueron derrotados con una habilidad solar Exploten y hagan daño en una área de efecto Ahora es tiempo de hablar del super Cuando se activa invocas gloriosos martillos hechos de fuego Que exterminan a los enemigos Es buenísimo en PVE y en PVP Su super tiene una ventaja que lo hace espectacular Su nombre es furia del volcán Lo que hace esta ventaja es que cuando tu martillo impacta Se fragmenta y cada parte hace más daño Si juntas esto con pira explosiva Eres el rey de las explosiones solares Ahora tenemos el árbol de habilidades de la parte inferior Que se llama código de rompedor de asedios El ataque cuerpo a cuerpo se llama disparo de mortero Con este puedes golpear a los enemigos y hacer una explosión solar Que deja a los enemigos quemándose También tiene una ventaja llamada sol invicto Cada que hagamos una baja con una habilidad solar Se regenera nuestra salud Pero además dejas un punto solar que quema a los enemigos Con este código tenemos acceso a una ventaja llamada guerrero solar Con ella cada vez que pasemos por un punto solar Nuestras habilidades se regeneran más rápido Aumenta la duración del super y aumenta el daño que hacemos Su super es básicamente el mismo Solo que tiene una ventaja extra que se llama asedio infinito Con ella cada martillo crea un punto solar al impactar Si te paras en un punto solar puedes lanzar tus martillos mucho más rápido Así que puedes tirar más que con el super anterior Lo malo es que estos martillos no se fragmentan con el impacto Así que debe ser más preciso para usar este super efectivamente Para los jugadores que cuentan con Forsaken Hay un árbol de habilidades extra que se llama código del devastador Y es el único melee del titán que se puede lanzar Pero no solo eso, puedes recogerlo Y si lo recoges tu habilidad cuerpo a cuerpo se restaura Así que puedes lanzar tu cuchillo las veces que quieras Siempre y cuando lo recojas Por si no fuera suficiente, cada vez que haces daño con él Al recogerlo se inicia tu recuperación de salud Gracias a una ventaja llamada guerrero incansable Otra ventaja que tiene este código se llama llamas ardientes Con ella, cada que haces una baja con una habilidad solar Aumenta el daño que haces con todas tus habilidades solares Como granadas, melee e incluso tu super Este super es muy diferente a los anteriores En este caso invocas un super mazo con el que golpeas el piso Para crear un tornado de fuego que persigue a los enemigos O te conviertes en un remolino de golpes que hace daño solar Para terminar con esta subclase Les quiero recomendar una excepcional que te servirá en cada momento de tu titana vida Se llama león rampante Lo único que hace esta excepcional es mejorar tu salto Pero con eso basta y sobra Es excelente para tu quiebra soles Y para todas, todas tus subclases Pero principalmente para tu quiebra soles Porque permite que aciertes esos martillos desde el aire La última subclase del titán Se llama sentinela Tiene tres granadas La granada magnética Que es un pequeño explosivo que se adhiere a los enemigos Si se llega a adherir a un enemigo Explota una segunda vez También tiene granada de muro de vacío Que crea un muro de fuego de vacío Y una de las mejores granadas de todo el juego La gran granada supresora Esta hace una explosión que además de hacer daño a los enemigos Impide que usen sus habilidades Esto aplica también para quitar las habilidades que estén activas en ese momento Como los supers El primer código que vamos a cubrir es el código del protector Su ataque cuerpo a cuerpo se llama asalto defensivo Que cuando haces una baja con melee Ganas un sobrescudo para ti y tus aliados cercanos Además tienes movilizando fuerza Con esta ventaja Cada baja que hagas cuerpo a cuerpo Restaurará tu salud y la de tus teammates que están cerca Tiene otra ventaja que depende de tu melee Y se llama cambiar el rumbo Con el cual el sobrescudo del asalto defensivo Dura más tiempo Aumenta tu daño de melee Y aumenta significativamente tu velocidad de recarga Su super es buenísimo como support así como ataque Porque tienes un escudo gigante Que además de protegerte Puedes lanzarlo y partir madres Pero este código tiene un uso exclusivo de super Si mantienes presionado Puedes crear una cúpula indestructible Que puede ayudar a tus aliados Cualquier enemigo puede entrar a la burbuja Pero el daño que te hacen es mínimo Y el daño que tú les puedes hacer es masivo Pues tiene una ventaja extra Que aumenta el daño de tus armas por poco tiempo Si pasas por la burbuja Continuemos con el código del agresor El melee tiene como nombre golpe de escudo Y es como las cargas del hombro Que ya mencionamos en otras subclases Pero con un pequeño plus Además de dar el madrazo del hombro Si hay enemigos cercanos al objetivo También reciben daño y son desorientados Por si fuera poco Los enemigos que son golpeados por el escudo Son suprimidos evitando que puedan utilizar habilidades Una ventaja pasiva que encontramos con este titán Es llamada arsenal superior Con la cual al hacer bajas con granadas Se te otorga energía de granada Otra de sus ventajas se llama en las trincheras Con esta si haces bajas rodeado de enemigos El tiempo de recuperación del super se reduce Su super habilidad es muy parecida al primero Solo que aquí no puedes hacer la burbuja gigante Pero a cambio tienes una ventaja que se llama segundo escudo Y como su nombre lo indica Tienes doble carga de escudo cuando invocas tu super El tercer código está disponible únicamente si cuentas con la expansión de Forsaken Y se llama código del comandante Su ataque cuerpo a cuerpo causa una explosión de vacío Su nombre es golpe táctico También tenemos demolición controlada Es una ventaja espectacular Porque cada que haces daño con una habilidad de vacío Ya sea super granada o cuerpo a cuerpo Se le diere un detonador de vacío al enemigo Al infringirle un poco de daño Estos explotan y hacen daño en un área de efecto Además tiene reabastecimiento Que cuando los detonadores de vacío explotan Tu salud y la de tus aliados cercanos se recuperan un poco Además de darles energía cuerpo a cuerpo y de granada El super de este sentinela es prácticamente el mismo de los anteriores Solo que cuando bloqueas con el escudo Se forma un muro defensivo por el cual tus aliados pueden disparar Para hacer daño adicional Además si cubres a tus teammates aumenta la duración de tu super Pero lo más genial es que con los detonadores de vacío Puedes hacer muchísimo daño y al mismo tiempo restaurar tu salud Este es mi código favorito de vacío para ir al crisol Para terminar la excepcional que te recomiendo para tu sentinela Se llama hombreras de colmillo de la perdición Con ellos puedes tener energía de super adicional en tus bajas cuerpo a cuerpo Además si tu super está activo Las bajas cuerpo a cuerpo generan un nuevo escudo Y cada baja que hagas al lanzar tu escudo Extiende la duración del sentinela Entonces este excepcional te puede ser útil con todos los sentinelas En todas las actividades Como pudiste ver abarcamos todas las subclases Todas sus ventajas para que tengas una idea clara De todo lo que puedes hacer si eliges al titán Pero no te limites a utilizar solo una clase Todas son muy diferentes y quizás seas un main cazador ninja Que derrota a sus enemigos sin que se den cuenta O tal vez seas un hechicero analítico que es experto en habilidades Experimenta con todas las ventajas, las armas y las armaduras Y podrás ser un mega dios en Destiny También si quieres saber más sobre el universo de Destiny Te recomiendo suscribirte Porque tenemos muchísimo más contenido que te ayudará muchísimo Y que estoy seguro que te va a divertir Si tienes amigos a quienes les puede gustar este contenido Me ayudaría mucho si se los compartes Recuerda también que todos los martes estamos en vivo Por si tienes dudas o solamente quieres pasar un buen rato Y bueno yo me despido De verdad espero que te sea útil este video También espero verte muy pronto ahí en Destiny Cuídate mucho Bye